qué pasa chavales bienvenidos de nuevo hoy os traigo un vídeo avisándote de la nueva actualización de ps4 8.01 y de verdad hacerme caso porque es muy importante que sigan mis pasos si no quieren tener problemas pero antes de nada ya saben que tenemos en sorteo una playstation 5 así que le vamos a dar paso al vídeo de nuestro patrocinador qué pasa chavales gracias a coad la estamos sorteando una pc 5 basta con ir a la descripción de este propio vídeo que va a encontrar el enlace para que puedas participar y simplemente muy sencillo tenemos que instalar la extensión koala y decir participó en el vídeo anterior todo está en la descripción de este vídeo simplemente le explican y lo lee que es koala chavales pues koala es una extensión para nuestro navegador el cual nos da códigos de descuento de una forma gratuita sin hacer nada más para que podamos tener descuento en nuestras compras vamos a la descripción del vídeo vamos al vídeo del sorteo instalamos nuestra aplicación mediante aquel enlace después nos vamos a dirigir a nuestras páginas de compras y bastaría con seleccionar nuestro amiguito koala y en el caso de haber cupones descuento cualquier tipo de descuento no saldrá por allí un aviso de que tenemos descuentos exclusivos de la aplicación directamente le das a copiar y te genera un código por ejemplo 3 euros de descuento en compra de 4 euros 3 euros descuento compra de 30 euros del mismo modo podemos dirigirnos a cualquier página que nosotros solamos comprar solemos comprar y directamente picando en nuestro koala pues nos dirá si hay offer recordad que el sorteo es gracias a nuestro amigo koala ustedes pueden entrar en la web y ver todos los códigos que tiene con todas las empresas que estamos trabajando y ya os digo muy sencillo llega le picas y te dice si hay o no hay un descuento recordad y a la descripción de este vídeo para poder acceder al vídeo anterior donde vas a poder participar así que vamos vamos corriendo que vamos cuerda koala vale ese 5 al lío así que nada recuerda la descripción del vídeo vas a poder acceder al vídeo anterior vale donde estamos sorteando la consola y recuerda no hacer spam ni repetir los mensajes o quedará descalificado vale el sorteo estará hasta el día 6 de diciembre será el último día que puedan participar y a partir de ahí adelante pues haremos el sorteo en directo bueno lo que quería decir los chavales 801 playstation 4 de momento hemos iniciado la consola y no nos ha pedido ningún momento ni se ha puesto en descarga ninguna actualización con lo cual no sé si es o no obligatorio yo de lo que vengo a avisar o de verdad importante es que me han llegado mensajes de gente comentándome que gracias a esta actualización como siempre son y no sé por qué hay gente menos que más pero hay gente que han perdido los 6 data de su juego o sea no tiene nada que ver pero por lo que sea ellos han actualizado y las partidas guardadas han desaparecido entonces antes de actualizar a la 801 en caso de que quiera jugar online y te obligue sí o sí actualizar vale yo te aconsejo que coja un usb yo lo tengo ya puesto vale importante porque es que si no como se te pierdan vale yo yo prefiero estar a lo menos 5 o 10 minutos guardando tus 6 data a que los pierdas de todos los pierdas del todo entonces pones el pendrive el dispositivo de almacenamiento en tu consola y nos venimos a ajustes vamos a bajar donde dice vale gestión de datos guardados de aplicación y le vamos a dar a datos guardados en el almacenamiento del sistema no podemos subir a la nube o yo aconsejo vale que los pasemos a un usb le damos a datos guardados copiar al dispositivo de almacenamiento usb aquí va a tardar un poquito vale va a tardar un poquito porque dependiendo de los 6 atas que tenga y una vez que aparezcan los 6 data pues tan sencillo como copiarlo vale vamos a dar un segundito que termine de actualizarse y así que nada una vez que ha cargado por aquí simplemente ya va seleccionando pues los 6 data que quiera por ejemplo quiero guardar este 6 data lo marcamos copiar podemos seleccionar todo lo que sea vale ya os digo no tiene por qué pasarte pero bueno yo te aviso si después actualiza pues más de uno dirá oye enano no puedo iniciar la ps 4801 se me ha quedado colgada no me inicia me ha entrado un bucle lo típico de sony playstation con las actualizaciones vale pero lo más importante en este punto es que tú coja y copias vale la partida de tu usuario que los copian a un usb vaya como estamos hoy a un dispositivo usb vale porque el tema de que la consola pues a lo mejor entre en bucle de inicio se puede arreglar descargando software del sistema 8.01 desde la página oficial que hay dos versiones vale está el sistema base al sistema base que digamos tiene 400 500 megas luego está el sistema de recuperación que tiene aproximadamente un giga que ese lo que hace es que te repara el inicio en caso que se pueda reparar pero te borra todo digamos que te hace un formate o pero bueno preferimos que se formate la consola a que no inicie nunca más vale pero claro lo más importante es que quizás tú la actualice no tú veas que no pasa nada te ponga a jugar tu juego favorito y plan desaparezca en las partidas guardadas así que como siempre chavales para que te suscribas que le des like active la campanita y te van a estar llegando todos estos vídeos que siempre intentaré ayudarte vale y recuerda también en la descripción del vídeo tenemos el sorteo de la playstation 5 gracias a nuestros amigos de koala vale envío internacional no se preocupen simplemente vayan y comenten lo que quieras siempre tiene que quedar claro que quieren participar vale hasta el día 6 de diciembre van a poder estar participando y a partir de ahí pues vamos a ver qué día me voy a poner en contacto con koala y a ver qué día hacemos el sorteo vale no se preocupen todo 100% legal ya saben que mi canal no hay nada falso todo real vale así que nada vayan corriendo todo el mundo a guardar sus seis datos y esperemos que nadie le pase nada nos vemos el siguiente vídeo como siempre y adiós